Somos una empresa de clase mundial, con presencia en México y Latinoamérica, con la misión de ofrecer más y mejor agua, a través de soluciones integrales que desarrollamos día a día para mantenernos a la vanguardia. Consolidados como una empresa socialmente responsable, brindamos productos que contribuyen al cuidado del agua y del medio ambiente para ofrecer una mejor calidad de vida. Durante la temporada de lluvias, el agua puede ser aprovechada positivamente, gracias al sistema de captación pluvial Rotoplast. El agua de lluvia es interceptada en la superficie de las azoteas. A través de la tubería sanitaria Tubo Plus, el agua es dirigida hacia el sistema de captación pluvial. En las primeras lluvias, el agua arrastra todos los sólidos que pudiera haber en la azotea, como hojas, ramas, tierra y basura. El agua pasa por el filtro pluvial, el cual detiene todos los sólidos provenientes de la superficie de la azotea, mediante una malla que se puede retirar y limpiar. Toda el agua recolectada y filtrada se deposita en una cisterna pluvial, con posibilidad de almacenar desde 1,200 hasta 10,000 litros. Cuando el nivel de agua pluvial se encuentre en la máxima capacidad de la cisterna, el agua se dirige hacia el drenaje. El agua recolectada puede ser utilizada de dos formas. No potable, para usos generales como WC, lavado de piso y riego de jardines. Potable, para consumo humano, mediante un sistema de purificación de agua, cuyo proceso sería el siguiente. El agua pasa de la cisterna pluvial a la planta purificadora de agua rotoplas, que puede ser de ósmosis inversa o de ultrafiltración. El agua de lluvia, de pozo o de pipa, es bombeada a través de un hidroneumático. Entra en un proceso de cloración para eliminar bacterias. El agua clorada entra al filtro multimedia, donde se eliminan las partículas sólidas mayores a 20 micras. En el filtro de carbón activado, se elimina el residual del cloro del agua, materia orgánica, olor y sabor. El suavizador elimina la dureza presente en el agua. En la membrana de ósmosis inversa, se retienen minerales, bacterias, virus, quistes y algunos metales pesados presentes en el agua. El agua purificada se debe almacenar en un tanque. La lámpara de luz ultravioleta duplica la seguridad al evitar contaminación del agua por cualquier agente externo y garantiza que el usuario siempre tenga agua purificada y segura. El agua purificada es conducida a través de tubo plus hidráulico para ser utilizada en distintas actividades. Beber, preparar alimentos, aseo personal. Las aguas grises y negras normalmente vertidas a ríos y lagos causantes de una gran contaminación al medio ambiente pueden ser tratadas y aprovechadas para otros usos con ayuda de una planta de tratamiento rotoplas. El agua proveniente del drenaje llega a la planta de tratamiento y da inicio el proceso. Los sólidos gruesos del drenaje como plásticos y basura son retenidos en la rejilla de sólidos gruesos. El agua pasa por una segunda rejilla para remover sólidos más finos y evitar obstrucción de tuberías, para luego alimentar el proceso de tratamiento anaerobio. El agua residual libre de basura llega al reactor anaerobio. Esta es la parte central del proceso. Sin oxígeno libre y utilizando microorganismos, se remueve aproximadamente un 50% de los contaminantes del agua. El proceso continúa en el reactor aerobio. Con ayuda de sopladores, difusores de aire y microorganismos, se remueve el resto de los contaminantes orgánicos. El agua entra al clarificador en donde el lodo y el agua son separados por diferencia de densidad. El agua limpia se va por gravedad al cárcamo de rebombeo y alimenta el filtro multimedia. El filtro multimedia remueve los parásitos y los pocos sólidos que contiene el agua facilitando la desinfección. Como fase final, el agua pasa al tanque de contacto de cloro, donde se eliminan microorganismos y parásitos con cloro líquido. El agua tratada se almacena en un tanque para ser aprovechada. El agua tratada cumple con la NOM 003 Semarnat 1997, la cual está lista para ser reutilizada en distintas aplicaciones como riego de jardines y áreas verdes, lavado de automóviles y limpieza de pisos, riego de cultivos, excepto hortalizas y tubérculos, descarga a pozo de absorción, lagos, ríos y mares. Beneficios Bajo costo por metro cúbico de agua tratada 45% menor que un sistema convencional Bajo consumo de energía eléctrica Fácil y rápida instalación Fabricada con tanques industriales rotoplast de polietileno Lo que evita fugas y son resistentes a los rayos UV y a la corrosión Mínima producción de lodos Facilidad de operación y mantenimiento Otorga puntos para la certificación LEED Rotoplast Más y mejor agua